Buenas tardes, diputada Mónica Álvarez Némer, presidenta de la Mesa Directiva de la 61ª Legislatura del Estado de México, compañeras integrantes de la Mesa Directiva, diputadas y diputados, con su venia, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el reglamento de esta Honorable Cámara, el día de hoy la bancada de Movimiento Ciudadano presenta esta iniciativa para derogar los artículos 127, perdón, 126 y 127 del Código Penal del Estado de México en materia de ultrajes. Este tipo penal es un instrumento de represión, un medio para encarcelar inocentes y mantener los presos injustamente. No es posible que persista esta figura anacrónica en el Código Penal mexiquense, es necesario eliminar todas esas herramientas que son propias de los regímenes autoritarios, que sólo sirven para someter a los ciudadanos que se atreven a disentir con la autoridad en turno o el funcionario público que se tenga enfrente. Los artículos 126 y 127 de nuestro Código Penal violan más derechos de los que según estos protegen. En este pleno hay más de una persona que se graduó como licenciado o licenciada en derecho, por lo que me atrevo a preguntarles cuál es el bien tutelado por estos preceptos, los sentimientos de la autoridad, la embestidura de los mismos ciudadanos otorgan. El artículo 126 establece que se entiende por ultraje toda expresión directa o indirecta o contra instituciones públicas que pueda implicar ofensa o desprecio. Toda expresión directa o indirecta contra algún servidor público, estatal o municipal o contra instituciones públicas que pueda implicar ofensa o desprecio, esta redacción es muy ambigua, imprecisa y maliciosa en contra de los ciudadanos y de sus derechos humanos. Dicho precepto penal ha sido usado en prejuicio del ejercicio de la libertad de expresión, ya que se inhibe la libertad de manifestación y da lugar a la criminalización de la protesta social. Esta situación es inadmisible en una sociedad demócrata y en un Estado de derecho. Proponer la derogación del delito de ultrajes no es mera coincidencia, se trata de cumplir con nuestra tarea de fortalecer nuestro marco legal, donde las leyes funcionen en favor de los ciudadanos y no de los intereses de unos cuantos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado y actuado en este tema. Los amparos en revisión de los números de expedientes 2255-2015 y 4436-2015 y la resolución de la Corte determinó que es inconstitucional el artículo 287 del Código Penal de la Ciudad de México en materia de ultraje bajo los siguientes argumentos, cuestión que marca un precedente en favor de esta propuesta. No se sigue el principio de taxatividad. Se viola el derecho de la libre expresión al restringir discursos impopulares y provocativos, de inconformidad contra la autoridad. La claridad es la redacción, es demasiado amplia en cuestión, que es contraria al derecho penal. Otro caso que es vigente y que todos hemos escuchado tiene que ver con lo que está pasando en Veracruz. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz y de personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz violaron los derechos humanos de seis personas en la ciudad de Jalapa. Hay muchos ejemplos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 146-2021, dirigida al gobernador del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García. Determinó que se incurrió en violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y a la libertad personal, derivadas de la detención arbitraria y la imputación indebida por el delito de ultrajes a la autoridad. Este es otro precedente que nos muestra que nuestra norma necesita ser cambiada para evitar acciones arbitrarias de esa naturaleza. Como ven, compañeras y compañeros, estas prácticas siguen vigentes en nuestro país, donde gobernantes hacen uso de este mecanismo malicioso en contra de opositores que se expresan en su contra. Con estos artículos dentro de nuestro Código, sólo se atenta contra la misma Constitución Política, los derechos humanos y la soberanía mexicana. Varios de nosotros hemos sido opositores a diversos gobiernos, desde la calle, en marchas para hacer respetar nuestros derechos, siendo parte de partidos diferentes a los que se encuentran en el poder, o como ciudadanos interesados en participar en favor de alguna causa justa. En todos estos casos hemos sentido el peligro de levantar la voz en contra de algún régimen autoritario disfrazado de gobierno democrático. El Estado de México está en un proceso de evolución y cambio basados en la democracia y en la participación ciudadana, por lo que no podemos permitir que herramientas vengativas y ambiguas como las que se encuentran en los artículos 126 y 127 del Código Penal sigan vigentes. Si bien muchos podrían argumentar que estos tipos penales salvaguardan a las instituciones y personas que laboran como servidores públicos, nuestro Código contempla otros delitos mucho mejor definidos que pueden ser encuadrados cuando se dañe a una persona, o a un bien o a un mueble o inmueble, como son las lesiones o el daño a los bienes. Permitir que se mantenga este velo protector en favor de unos cuantos privilegiados no abona la democracia, la mina. Todos tenemos amigos o conocidos que fueron perseguidos por la autoridad bajo este precepto. Se violaron los derechos que están en nuestra Constitución, como son el primero, el sexto o el séptimo, y se atentó contra la misma soberanía nacional, porque como lo dice el artículo 39 de nuestra Carta Magna, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Como pueden ver, estos dos artículos de nuestro Código son mucho más nocivos que el alzar la voz en una marcha o hacer un señalamiento crítico puntual contra alguna autoridad, o el pintar una puerta o romper una ventana. No seamos hipócritas al decir que estamos con la sociedad, que estamos para escuchar a la gente y respetar sus derechos, y al mismo tiempo mantengamos artículos que son el legado de regímenes autoritarios. Por ello, Movimiento Ciudadano busca eliminar esa herramienta de represión. Nunca vamos a estar a favor de limitar la expresión, y mucho menos vamos a promover que una autoridad actúe de forma tramposa o ventajosa en contra de sus ciudadanos. Compañeras y compañeros, eliminemos estas herramientas perversas del control político. Bien, dice una frase en una canción de la banda de rock Molotov, que seguramente muchos hemos escuchado, que dice, si le das más poder al poder, seguramente ya conocen el resto, y tiene mucha razón. El poder es de la gente, no de los funcionarios. Nuestra responsabilidad es velar por ellos, no perseguirlos. Por todo esto, compañeras y compañeros diputados, los invito a que llevemos a nuestro Estado una vida democrática real, donde no tengan que preocuparse, porque los encargados de ayudarlos, guiarlos y protegerlos, se conviertan en otro factor de riesgo. Agradezco mucho su atención y los invito a que podamos dictaminar este proyecto en un futuro no muy lejano. Es cuanto, presidenta y compañeras y compañeros. Muchas gracias.